Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero al menos, puedes elegir dónde y cómo quieres que tenga lugar ese proceso. Y es que en España, hay cementerios que incluso los vivos quieren visitar. La belleza de la arquitectura de los camposantos, de su distribución, de sus panteones, de sus tumbas, de sus figuras, de sus monumentos. Por eso abrimos las puertas de la última morada.